Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a una carrera online en la que hay que hacer un doble looping Y por cierto, es una carrera larguísima, porque lo único que complica es esto, pero luego lo de alcanzar, chaval Hacerme caso, y lo más importante que hay Porque es una carrera larguísima, vamos La he puesto sin contacto porque si no es imposible Intenta hacer una carrera y... ¡No! No te caigas ahí Uy, va, chaval, casi cojo el puntazo Venga, vamos Son solo cuatro personas, se me han ido un montón al final, macho Vamos a hacer siete o así, creo No sé, bueno Vamos Vamos Vamos, vamos, muy bien, muy bien, muy bien Vale, 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 me lo paso Genial Ahora aquí parece que no me pueden... Vale, ah, no, no, si el primero, creo que han hecho la guarda, tío Sí, ha visto antes que se ha tirado un coche Qué cabrones, tío Bueno, pues aún así creo que puedo ganar Por raro que suene Es una carrera larguísima Ahora veréis a lo que me refiero La que lo más importante es la forma de tomar las curvas Hay que tomarla súper limpia En el momento en que nos estrellemos la hemos liado No, tío, no me quince Torba el tío ese, macho Vale, venga, a ver, tranquilidad Vamos Ahí está Mira, 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 le tengo encima Es una carrera muy larga En la que lo más importante va a ser eso Vamos a coger un poquillo de rebujo Vamos Uf, no Ah Da igual, da igual Aguantamos, aguantamos Alguien lo más importante es no chocarse Cuando la líes una vez Ya está Y hay cosas como estas En las que se puede liar fácilmente Pero Vamos Uf Vale, 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 vale Salto Vamos, la he liado, la he liado, la he liado Este, vale, vale Estoy sabiendo, estoy sabiendo Vale, venga, venga, venga Pero hay que hacer aquí Un giro Vamos Ahí está, magnífico el giro No, dale, puedo coger Sé que puedo ¿Dónde está, tío? No le veo No No te choques Vale, bueno Voy a ver si yo peor Ahí está Vale Cógelo, tío Cógelo No, la he liado La he liado muchísimo, tío La he liado muchísimo Pues voy a quedar segunda Voy a quedar segundo Ay, tío Bueno, no está muy lejos, eh Vamos Vamos Uf, madre mía, tío Llevo una concentración que flipar No te salgas Uf Madre mía Mira, mira, hasta aquí, hasta aquí ¿Cuántos puntos? El detente de 42 Uf Ay, no sé yo, eh Vamos por aquí Aquí hay que ir despacito para asegurar No La he liado No me esperaba eso Vamos No, ya está terminando la carrera, macho No puede ser No me hago tiempo Ahí está Giro perfecto Ahí está Vamos No, tío Acaba de acabar Y aquí está la meta, tío No puede ser Bueno, pues Espero que os haya gustado No me ha gustado No me ha gustado que a ellos se me hayan pasando la guarra Por cierto Porque era una carrera que estaba guapísima Y se hacía bien el doble looping Menos mal que me lo ha pasado muy rápido Vamos a ver qué tal está esto Madre tú Qué hostias ha metido Madre mía, tío Este va Va fatal Este va a ser en F Madre Vale Bueno, por lo dicho Espero que os haya gustado Si queréis jugar conmigo Lo más probable es que de aquí a unos días Hago una crew Para que os podáis unir y jugar conmigo Y bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós Adiós